¡Aplausos! 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 No me arranques, que me duele mucho, déjeme al menos que me explique, yo llegué aquí sin quererlo yo, pues un maldito. Madre de usted, la que me pegó aquí. Óyeme el papel. Óyeme el papel. Óyeme el papel, eres plano, estás plano y estás pegado. Óyeme el papel, eres plano, estás plano y estás pegado. Óyeme el papel, eres plano, estás plano y estás pegado. Óyeme el papel, eres plano, estás plano y estás pegado. Óyeme el papel, 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 estás plano y estás pegado. Óyeme el papel. ¡Gracias!